Hola a todos, este circuito es un circuito muy simple, es una cosa que la mayoría vais a saber cómo se monta, pero bueno, cuando no sabes cómo va el tema, pues sencillamente es más fácil preguntar y que te expliquen cómo va. Es una petición que me hizo un seguidor del canal de vídeos de cómo montar una entrada de alimentación para conectar una cámara en el automóvil. Quería que con la bombilla de marcha atrás la cámara se conectara y que cuando le hiciera falta tuviera algún tipo de interruptor para conectar la cámara y que la misma también funcionara cuando le hiciera falta, es decir, tanto cuando conectamos la marcha atrás de forma automática como cuando nosotros necesitamos alimentar la misma directamente mediante un interruptor. Yo lo que le comenté es que para proteger este circuito lo que les recomiendo y lo que yo he hecho en mi coche con un voltímetro que llevo instalado es colocar sendos fusibles de protección de alimentación entre 0,6, 0,6 amperios, 1 amperio aproximadamente, yo los tengo de 0,6, para que los mismos fundan rápidamente y te protegen el circuito. En el circuito de la bombilla de marcha atrás, que sería el caso, en el mío lo he cogido de un fusible que con el contacto dado con el coche en marcha tiene alimentación, pero cuando paramos el automóvil dicho fusible no tiene alimentación, sería lo mismo que la bombilla de marcha atrás. Lo que he colocado en esta línea es un diodo para que proteja ante realimentaciones del positivo constante, es decir, el positivo constante no se nos entre cuando cortamos el contacto del automóvil, nos queda protegido mediante un diodo. Esta línea alimentaría a la cámara o el voltímetro, en este caso que tengo yo, y la otra línea de 12 voltios directos la pasamos a través de un interruptor para cuando queramos conectar o desconectar tengamos esta línea de alimentación y igualmente a través de un fusible. Podemos colocar un segundo diodo de protección en este lado, yo por ejemplo solamente lo tengo colocado en uno de los lados, si lo veis más oportuno ya digo, es más aconsejable colocarlo en los dos, por lo tanto lo tendremos completamente protegido el circuito, pero si no, pues solamente con los dos fusibles y el diodo de el positivo intermitente, el positivo que solamente tiene alimentación en determinados casos, con solamente un diodo bastaría. La línea de negativo, el cable, lo llevamos directamente a la salida, no lo pasaremos por la pequeña plaquita que vamos a montar. Bueno, para montar la plaquita pues sencillamente he utilizado una placa multiperforada, la típica que podemos recortar al tamaño que queramos, yo he recortado un pedazo, voy a colocarle unos bornes de entrada de alimentación, si no os entran los bornes, como era el caso, pues con un punzón, en este caso un punzón casero, pues agrandamos ligeramente los agujeros, hacemos un poco de esfuerzo y nos entrarán sin ningún problema. Colocamos uno de los fusibles, colocaremos el otro y ahora veremos cómo los soldaríamos. Tenemos los dos fusibles colocados y vamos a proceder a darle los puntos de soldadura. Pues sencillamente puentearemos, luego ya lo haré un poco más en fino, pero bueno, ahora más que nada para que el seguidor del canal de vídeos pues pueda verlo, como sería a los dos terminales de entrada que realmente van a ser dos líneas positivas de entrada sacaremos dos trocitos de cable que son los que debemos unir con la línea que tenemos aquí, ojo, porque tenemos una línea por en medio que no he podido eliminar o que no he eliminado, por lo tanto, si podemos, es aconsejable dejar el cable con un poquito de funda. Inventamos un poquito de estaño, damos la primera al punto, ahí detendremos y ahora para el segundo punto pues sencillamente pelamos un poco del cable metemos la funda hacia la parte posterior soldamos el primero de los cables el segundo para no alargar mucho más lo soldaré a posteriori pues sencillamente el primer puente que hemos hecho entre la entrada entre la clema de conexión y el primero de los fusibles ojo, que no se nos una con la pista intermedia que tenemos colocaremos el diodo lo dicho, el segundo cable luego lo soldaré no lo sueldo ahora para no alargar el vídeo innecesariamente soldamos el diodo soldamos el otro extremo del diodo y ahora tenemos que lo mismo que hemos hecho antes con el cable sacar unas tiras de cable para unir la salida que esto podemos hacerlo por la parte superior una de las tiras de cable o sea la parte de protección con el diodo pasa directo a la salida y el otro pues tenemos que hacer un pequeño puente ese pequeño puente lo traeremos desde aquí hasta la hilera donde vayamos a realizar la salida que por ejemplo la realizaremos al lado del diodo que ya tenemos por lo tanto doblamos un poquito traemos el cable para acá ahí le tendríamos tendríamos la primera hilera positiva la segunda hilera positiva soldamos el cable a ver si no se nos cae esa es otra un poco hay doblado tenemos ahí uniremos con el otro pero previamente antes de unir las dos positivos lo que haremos es conectar el cable de salida de positivo entramos por dos líneas diferentes salimos por una única línea unimos las dos líneas y ahí lo tenemos lo dicho solamente nos falta el primero que ya que estamos para que no quede por ahí colgando pues lo vamos a hacer ahora cortamos el sobrante cortamos el otro sobrante y ya tenemos en un momento montada la plaquita de entrada de protección de alimentación montaremos las dos entradas montamos la otra y ya tenemos montado lo mismo que tenemos en el esquema tenemos una entrada de alimentación que nos proviene de la bombilla de marcha atrás o de un fusible que tenga positivo cuando el contacto del vehículo esté activado el mismo nos pasa a través de un diodo de 0,8 o 0,1 amperio cuanto más justo lo pongáis muchísimo mejor más protección va a realizar el circuito tenemos el diodo 1N 4007 o si podemos utilizar un diodo chocchi de menos caída de tensión muchísimo mejor ya os dejaré aquí abajo alguna referencia de algún diodo de estos no lo suelo utilizar mucho pero bueno van bastante bien tienen una caída de tensión de 0,2 0,3 voltios y tenemos a la salida del diodo la línea de positivo tenemos la otra entrada de alimentación que pasa a través del otro fusible sale directamente ya que en este caso no hemos colocado un segundo diodo de protección sino que llevamos la línea directa que puentea con la salida del diodo primero y nos saca alimentación por lo tanto este segundo cable lo pasaríamos a través de un interruptor el primero iría directo a la bombilla y tendremos la alimentación cuando conectemos la marcha atrás del vehículo o en caso mío cuando tenga el contacto dado por lo tanto alimento un voltímetro y la línea de negativo no la pasamos a través de la placa sino que la llevamos directamente a la salida a lo que queramos alimentar pues nada para quien me hizo esta consulta espero que te sirva de utilidad que hayas visto como se puede montar en tan solo un pequeño rato y nada si para otros sirve saludos para todos saludos